Después de sostener varias reuniones, autoridades y gremio de médicos que exige un reajuste salarial, no lograron establecer un acuerdo y los galenos se declaran en asambleas informativas, en las que se decidirá las medidas a tomar en lo que ellos llaman incumplimiento de la ley. Nuestra preocupación es también en este sentido, para poder asegurar a la población atención de calidad, tienen que cumplir con lo establecido en los derechos laborales de los empleados para asegurar que la población va a tener atención. Entonces, mientras nosotros no abordemos el cumplimiento de la ley y no abordemos las situaciones en forma toral, entonces esto vamos a estar apagando fuegos y nunca le vamos a prestar a la población un servicio adecuado, humano y oportuno que pasa por contratación de médicos y el cumplimiento de lo que la ley laboral manda a los empleadores. La propuesta del gobierno es cumplir con el reajuste pero reconociendo en un 4.5%, ya que lo que exigen los médicos es impagable según lo sostienen. Vamos a dar un aumento de 4.5%, estamos hablando que es un aumento que va a ir de 1.800 lempiras para arriba, hasta otros aumentos que dependiendo del salario médico, la mayoría de los médicos tienen salarios que rondan o están arriba de los 40.000 lempiras y creemos que tenemos que ser consecuentes con las posibilidades que tiene el Estado que sean reales de poder dar un ajuste. Entonces esto es muy importante, además también les hemos dicho a ellos que se ha apartado la cantidad de 40 millones de lempiras para pagar bonificaciones de los médicos. Por su parte, el secretario de finanzas expone que nadie puede ejecutar un gasto sin un presupuesto que lo respalde. Alrededor de 1.591 médicos van a recibir entonces un beneficio de 4.5% de aumento salarial. Esto va a tener un impacto en las finanzas públicas de alrededor de 55 millones de lempiras que nos hemos puesto creativos y hemos obtenido del ahorro que venimos teniendo en la ejecución del presupuesto. Vamos a hacer la incorporación presupuestaria a la Secretaría de Salud para que esto conforme a ley pague. Y este beneficio se daría en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Estamos pagando en la plenilla de noviembre desde el día de ayer. El 10 de diciembre vamos a pagarlo a guinaldo. Es importante hacer ver a la población que el señor Cerrato, que es quien ha incumplido con estos pagos, desde que él asumió es que no se nos ha pagado, con una situación que habla de la ley de presupuesto. Sin embargo, nosotros tenemos una ley que nos ampara también y que también sanciona o manda sanciones a quienes no cumplan con las disposiciones de esta ley. La representante de Los Galenos ha manifestado que la exigencia que hoy plantean a las autoridades es para que se cumpla con un reajuste del 23% y solo se les está proponiendo el 4.5%, lo que mantiene a la espera de una solución a un conflicto que a quien afecta directamente es al paciente. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado.